Música Música Dice adiós Vuelve del espacio Junta sus pedazos y sale a saludar Piensa en los principios Vuelve arrastre el juicio y vuelve a saludar Cuenta los finales Tranes que salieron mal Y a veces cantar Ríes sin permiso y solo cantar Hasta saber lo que hizo y dice Hasta... Música 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 Quiso hacer las paces Con todos mis frases y un caparazo Música Que guarda en su bolsillo Junto a lo que no estrenó Y a veces cantar Ríes sin permiso y solo cantar Música Basta Música Saber lo que hizo y dice Basta Música Cantar Basta, mi besito, mi sol, solo cantar, basta, saber lo que mi sol dice, basta. Basta, mi sol, solo cantar, 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 basta. Basta, porque siempre te sacan, a un adulto le sacan la atención, se roban la atención. Basta, mi sol, solo cantar, basta. Basta, mi sol, solo cantar, basta. Basta, mi sol, solo cantar, basta. Basta, hay varias historias relacionadas con el primer beso. A ver, Sophie, ¿qué querés decir de la historia? Conta la historia. No, 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 no. Eh, justo a mí. A ver, no, nada, que cada uno tiene su doble y se le cae el álbum, abren y se encuentran con todos los recuerdos de antes. Ajá. Y, bueno, de ahí empieza toda la historia. O sea, ¿vos querés hacer eso o no? Yo vengo a hacer, eh, yo encuentro un álbum. Sí. Y ahí empiezo a ver un montón de fotografías. Sí. Eh, del pasado, de mi niñez, junto con amigos y mi hermana, y ahí empiezan a cobrar vida todos estos recuerdos. Ajá. Azul, que hace mi hermana, cuanta y chiquitita. Sí. Y se hace de mi hermana de grande. Conta la historia. Ajá. Bueno, hay como una historia que él no se la acuerda. Ajá. Sí. Y va viendo el álbum y en las fotos. Y ahí va recordando. Y ahí va recordando. Ajá. Te fue difícil. ¿Cómo es para ustedes? Él dijo cómo era trabajar con ustedes. Pero para ustedes, ¿trabajar con él? Es fácil. Buenísimo. Sí. Ah, bueno. Ah, sí. Eh, bueno, yo tengo una doble. ¿Verdad? Sí. Tengo una doble. La verdad que me encanta trabajar con chicos adultos. Es muy divertido. Sí. Y soy la antagonista. Ajá. Con las chicas, con Sophie, con Julie. Y, sí, eso. ¿Venís a hacer la mala de la película? Sí. ¿Te gusta hacer de mala? Me resulta muy divertido, ¿no, verdad? Es muy divertido. Es más divertido. Es más de mala que es buena, ¿no? ¿Hay beso real? No. ¿La obra? No, no hay beso real. Hay solamente un piquito de dedo. Ese es el tema, Laura. Que se llama primer beso, pero nunca hay un beso. Claro. No, no, no hay besos. Hay piquito de dedo. Hay piquito de mano. Sí, pero es muy teatral, porque después lo van a ver, son los besos hechos manualmente. Ajá. Sí, después en el número que vamos a mostrar. Se ve más. Se ve más. Es que, Tais, no había escuchado nunca este nombre. Y este año... Se lo metí, ¿eh? No, Nacho tiene una compañerita del colegio que se llama Tais, y ahora te conozco. Esta es la vida de Nuria. ¿De qué? No, pero me sorprendió, me sorprendió cuando dijiste, Tais, porque dije, nunca lo escuché el nombre. Sí, nunca lo había escuchado. Bueno. Divino. Gracias.